Nos acompaña Julio Peña, quien es el nuevo presidente de los funcionarios del registro civil desde hace cinco meses tras la salida de Nelly Díaz. Tras haber ganado estas elecciones, Julio está ya en la presidencia de aquella organización de trabajadores. Julio, ¿a qué corresponden estos 300 millones que ustedes dicen que Nelly Díaz no ha rendido? Mira, acá Nadine está diciendo que se han robado las platas o el tema solo está pidiendo rendir las cuentas solamente. Si yo entrego un periodo o cuando yo deje de ser dirigente, voy a entregar mi periodo y decir, mira, acá están las cuentas, que sigan la persona que viene para que siga adelante. Pero han pasado cinco meses. ¿Cuánto tiempo según el estatuto? La normativa decía, los estatutos decían 30 días, acá están diciendo que son 30 días y después de 30 días no se entregaron. ¿Qué razón dice la expresidenta? Es que no hay razón, no hay motivo. Acá hay egos de muchas cosas. Acá nosotros como jóvenes o nosotros como dirigentes estamos pidiendo la oportunidad y que nos dejen trabajar. De darnos la oportunidad de mostrar lo que somos capaces de hacer. Pero Julio, cuando tú tomas en el fondo esta presidencia, tú dices, ¿dónde está la plata a rendir? ¿En qué se gastó? ¿Necesito hacer un arqueo de las platas? No, no está más que nada. ¿Dónde está la gestión? Exacto, ¿dónde está la gestión? ¿En qué estamos como asociación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué respuesta te dio Nelly Díaz? No hay respuesta. ¿Cómo no? No hay respuesta. No hay respuesta. En cinco meses no había ninguna explicación, nada. No hay ninguna explicación de nada. Porque lo que ella dice es que la acusación que están haciendo ustedes es tremendamente grave y que no tienen ninguna prueba. Lo que pasa es que el tribunal tiene las pruebas. Uno no puede andar divulgando por la vía las cosas íntimas que hay dentro de la asociación. ¿Por qué motivo? Porque esto le afecta a los colegas a lo largo del país. Nosotros queremos mejorar el servicio del registro civil. Cuando ella hizo un paro de 39 días no pensó en los ciudadanos chilenos, no pensó en la gente muy humilde de este país, no pensó en que la gente iba a pagar el costo de este país, no pensó que le iban a descontar a todos los funcionarios del país. Esos 300 millones de pesos que no están explicados, finalmente, que no están rendidos, ¿en qué afecta a todos los otros funcionarios del registro civil? Mira, es que más que afectar, afecta a nuestra honra como dirigente asociado, como gremio o como dirigente a lo largo del país. Porque uno tiene que dar la cara, ser responsable y decir, mira, acá llegamos, esto hacemos y rendir, ser transparentes y nada, decir, mira, si yo no me fundía... ¿Pero de dónde sale esa plata? Esa plata es de todos los funcionarios, a todos los funcionarios... ¿Se lo descuentan mensualmente? Mensualmente por planilla, por pertenecer a la asociación. Entonces, uno tiene que rendir con eso. O una persona, por ejemplo, hoy día se saluda a los colegas de Peñalolén, que se quemó la oficina. Nosotros ir a Peñalolén y ver si están afectados o no están afectados. Y a lo largo del país, porque Chile es un país de catástrofe. Pero esa plata por eso, ¿cuál es el objetivo de esa plata? De devolver una gran cantidad a la gente que fue afectada en el paro del 2015, entregar los recursos a quienes fueron afectados, a los funcionarios. O sea, a partir del paro del 2015, a los 39 días, se les descontó mucha plata a muchos trabajadores. Se les descontó mucha plata a los colegas. Estos 300 millones van a cubrir parte de esa plata que se les descontó. Mira, si se gastaron de mala forma o lo que sea, nosotros queremos cubrir gran parte de eso. Igual que hay unos colegas que donaron plata para aquellos que se les descontaron. Julio, tú hablas de los funcionarios defendiendo a tu gremio, a tus trabajadores. Todos los chilenos sufrimos de ese paro de 39 días. Pero esos 39 días, ¿tú te viste beneficiado por lo que ella peleaba? Casi la mayoría de los colegas nos fuimos beneficiados porque es un paro que no nos permite movilizarnos. Hoy día ella cuando dice, vamos a hacer un paro, claro, un paro es cerrar las puertas. Julio Peña Tobar llama a movilizarse, a exponer los problemas para hacer una mejora continua. Yo creo que tú, los funcionarios y la gente a lo largo del país se vaya contenta del registro civil. Yo creo que tú cuando vayas a hacer un trámite te sientas orgulloso de ir al registro civil. Pero Julio, entonces, ¿por qué se sumaron a las movilizaciones de 39 días que propuso Nelly Día y que mantuvo hasta el final? Y fue súper tajante en tratar de no negociar en un comienzo y decir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y afectó a muchísima gente, no solo chilenos sino también extranjeros residentes. Yo soy dirigente, era dirigente de la región de O'Higgins, ahora soy presidente nacional y en mi región nosotros atendíamos casos de emergencia. Cuando ella decía, cerremos las puertas en su totalidad, yo no cerraba las puertas. Porque entendía que hay necesidades, hay gente que necesitaba cobrar sus pensiones, hay gente que necesitaba inscribir las disfunciones. Hay gente que necesitaba viajar y no lo logró. Viajar y no lo lograba. ¿Por qué? Porque retenían los documentos. Entonces, no. Hoy día tenemos que dar la cara. Nosotros somos dirigentes consecuentes. Hoy día nosotros tenemos que decirle a ustedes, si tenemos falencia y falta personal, se han aumentado 24 puestos. En el periodo que yo soy dirigente, 24 puestos de trabajo es donde se están atendiendo más rápido a los usuarios. Se están dando una calidad de atención y los colegas están cansados a lo largo del país de que andemos en la televisión peleando y ventilando estas cosas. Pero la sensación es que ustedes siempre la apoyaron. O sea, cuando fue el paro. Y ahora que se descubre que hay esos 300 millones que no se saben dónde están, como que ahora le dan la espalda. Esa es la sensación que queda uno como espectadora de todo esto. Entonces, ¿cómo fueron? ¿Tar unidos a ella en su momento? No somos unidos porque la unidad de los trabajadores, como dice don Clotario Oren, nos hace invencibles. O sea, que si alguien lleva la bandera de ducha, no importa quién está adelante, uno va a apoyar. Sí, pero uno también puede manifestar que uno está en contra de ciertas situaciones o que ya está bueno ya. Tenemos diferencias dentro del gremio, sí, las tenemos. Pero uno tiene que manifestar cuando las cosas se hacen mal. Si pedir transparencia aquí, a lo largo del país, ustedes están hablando hace poco de un tema con la persona de uno. Aquí no estamos entendiendo a nadie. El tema llegó a tribunales. Sí, por algo llegó a tribunales porque no se entregó por la vía correcta, que son los estatutos de la asociación, entregándoselo a los asociados. ¿Y qué excusa da ella, perdón? Es que no da excusa. No da excusa, pero nosotros hablamos con ella, Catita, fuimos a buscarla a la expresidenta de los funcionarios del registro civil, Nelly Díaz, y esto fue lo que nos dijo. Esta es una directiva que tiene una obsesión conmigo y que espero, insisto, espero que cuando esto se descubra, estén los periodistas preguntando por qué se hizo esta farsa. Yo me enteré a través de los periodistas que tengo una acusación de malversación de fondo, que es una acusación grave, que se tiene que hacer con pruebas, pruebas que hoy día no tienen. Y yo espero que cuando esto salga, todo esto termine, también estén los periodistas preguntando por qué se hizo este montaje. Nelly Díaz dice que esto es una farsa y que ella a través de los periodistas se dio cuenta que estaba siendo acusada de malversación de fondos. ¿Hay una acusación de malversación de fondos? ¿Y dónde están las pruebas de una situación como esa? Mira, todas las pruebas las tiene el abogado que está viendo el caso y las tiene el tribunal, pero aquí no hay una farsa. La farsa fue el paro de 39 días. Yo les quiero decir, cuando se hizo la licitación de la nueva segunda entidad y el nuevo pasaporte, se hizo en el gobierno Piñera. Ella al gobierno Piñera le hizo un paro de 5 o 6 días. Cuando estuvo la nueva mayoría le hizo un paro de 39 días. O sea, esto es política. Ellos lo hizo políticos dentro del servicio. ¿Pero el paro fue una farsa? ¿En qué sentido? Hay una farsa porque, mira, si luchamos por algo, todas las bases tenían que haber sabido la luz. Lo que me pasa, Julio, es que yo entiendo lo que tú hablas de Clotario, de la unidad de los trabajadores, y yo estoy de acuerdo. Pero cuando se juega con todo un país, con todos los ciudadanos, con personas que perdieron viajes, que habían comprado con mucho esfuerzo, con defunciones, cuando tú pierdes un ser querido y que no podías sacar el certificado de defunción, cuando no podías inscribir a un cabrón chico que había nacido, cuando veías unas colas interminables por este turno ético que atendía a 5 personas, de verdad que sea una farsa me parece impresentable de todos los trabajadores del registro civil. O sea, si tú me dices que fue una farsa me parece impresentable porque jugaron con todos los chilenos. A mí me duele, me duele como dirigente, me duele que los colegas a lo largo del país que llama de 40 años de servicio le hayan descontado. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando un gobierno... A mí te duele lo que pasa con tus colegas y lo entiendo y lo encuentro justo, pero ¿qué pasa con los usuarios? Me duele, me duele con los usuarios. Mira, yo vengo de la oficina del registro civil del Ituache, donde yo me ponía en el lugar de ellos, entregaba cédulas de entidad tarde porque sabía que había una sola locomoción, tenía un rincón infantil, había una sala de café. Que la gente sea contenta del servicio. Eso es lo que yo estoy luchando. Que la gente sea contenta y que mis colegas tengan buena calidad de vida. Pero ¿sabes lo que me duele? Que se exponga por un gobierno o por otro la cantidad de días que hay que parar. Eso no. O sea, por un tema político se paró 39 días. Por un tema político se paró tantos días. Hoy día hay una desesperación porque ella no es la presidenta, quiere pararse ante el gobierno. ¿Y tú, ahora como nuevo presidente, tú estarías dispuesto si es que no te cumplen tus demandas de hacer un paro? Lo que pasa es que no cumplieron. ¿O va a depender del presidente que salga? Lo que pasa es que hicimos una movilización exponiendo que ha subido la demanda un 500% y firmar un protocolo de acuerdo con la gente del ministerio no está cumpliendo. Están aumentando la votación, están haciendo todo. Pero yo le dije, ¿por qué la gente tiene que ser rehenes de la inoperancia de algunos? ¿Por qué la gente tiene que ser rehenes? Si ustedes no son rehenes, nosotros. Nosotros estamos para brindar una calidad de servicio a ustedes. Pero es que estamos clarísimos y me parece perfecto lo que tú dices, lo que has hecho en tu labor y cómo entiendes el trabajo del registro civil. ¿Sabes lo que molesta, Julia? Que cuando uno ingresa nuevo en los gremios o ingresa como joven a pedir transparencia, porque hay gente que se vicia en los cargos. Hay gente que quiere permanecer toda la vida, toda la vida siendo dirigente. Mira, yo soy dirigente ahora y mañana quiero volver a ser funcionario. ¿Tú tienes 32 años y eres muy joven? Sí. ¿Se te ha castigado por eso? Se me ha castigado por joven, pero yo antes de eso fui dirigente en muchas otras organizaciones y siempre con transparencia. Entonces, mira, si aquí solo se le pide transparentarlo, nadie dice que los logros anteriores hubiesen sido malos. Claro. Pero hoy día estamos de la parte de la base de que los tiempos son otros. Hoy día no hay que poner de rehenes a ustedes, a la sociedad, a la comunidad, a la gente. Hoy día nosotros estamos para darle un buen servicio, una buena calidad. ¿Tú le ganaste las elecciones a Anelidia? ¿Usted, tu lista, le ganó las elecciones a Anelidia hace cinco meses? Es que no fue por lista. Lo que pasa es que la ley 19.296, ella la debe conocer. Dice que uno vota por cuatro personas en el caso del registro civil, las siete primeras mayorías se eligen entre sí. El artículo 14 dice que entre los siete se eligieran entre sí. Anelidia estaba con su gente, que no lograron sacar los cuatro como siempre los sacaban, y salieron tres nuevos y yo era el único de regiones. De los siete dirigentes nacionales, yo soy el único de regiones, entonces, por lo tanto, yo me conocía, conocía la capacidad que yo tenía. En mi región devolvieron plata del descuento, devolvieron el 40% de los contados, los demás regiones descontaron. Julio, una pregunta, porque esto parece una dictadura. Si ustedes tenían información de que no era correcto el paro de los 39 días, me parece que fue, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué como gremio no se juntaron justamente a ser rebeldes en contra de Anelidia? A romper filas. Si sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto, no solamente para los usuarios, sino que también para ustedes, que le están descontando de sus trajes. Lo que pasa es que uno en regiones ve la vida de diferentes formas. Nosotros somos felices con tan poco que no vemos, vemos la maldad que hay acá. Hoy día, sí, realmente hay una maldad, porque, por ejemplo, se meten al computador del registro civil y sacan los datos de mi mujer y empiezan a molestar. Me están molestando. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Es una mafia. Pero, Julio, ¿eso pasó a partir de esta acusación, esta acción legal? A partir de las acusaciones, de repente te molestan o te gritan cosas. ¿Por qué? Por solo pedir transparencia. Paren el deseo. Hoy día venimos a trabajar. Pero, Julio, es que a Anelidia es porque ella decía que le parecía una acusación grave. ¿Se enteró por la prensa? No, ella sabía y había sido notificada varias veces y nosotros como dirigentes la hemos invitado a participar en todas las reuniones. A Anelidia, ella pudo haber salido en Andes. No, pero legalmente, más allá de que ustedes la hayan invitado a participar y todo, ¿legalmente en qué va ese proceso de acusación? Porque es una acusación grave. La demandó yo como representante de la asociación. O sea, el registro civil. Pero yo no quería demandar a nadie. ¿En qué va la parte legal? Porque una cosa de lo que nosotros estamos hablando acá, de las impresiones, de que a todos nos afectó como chilenos, ustedes como trabajadores del registro civil. ¿Pero en qué va legalmente? Mira, lo que pasa es que en el juicio de cuentas se le pidió el 29 de noviembre que tenía que presentar las cuentas. Ella con el tesorero René Becerra no se presentaron a rendir las cuentas. Hoy día ya va a pasar a lo civil. Hoy día tenemos la información de qué es lo que falta, cuánto es lo que falta. Entonces, el abogado está trabajando en ese tema. Julio, hay algo que... No se presentó, son cinco días para que... Julio, es que hay algo que no entiendo. ¿Cinco días para qué? Necesito que me aclares una cosita que tiene que ver porque, primera, yo me acabo, y yo me imagino que la gente en su casa también, de todos los funcionarios del registro civil, más o menos, ¿cuántos apoyaron este paro de 39 días? Porque hoy día da la sensación casi que Nelly Díaz se manejaba sola. ¿Para el registro civil sola? Y ella tomó la decisión de irse a paro y ustedes como que no la estaban apoyando. ¿Es así o había un apoyo? Me imagino que más de la mitad de los funcionarios la apoyaban. Mira, lo que pasa es que todos en unas causas apoyamos. Apoyamos cuando hay un protocolo y te dicen, mira, va a haber una subida de grado a los funcionarios que no han subido en los últimos años, va a haber una mejor calidad de vida y después te salen con otra cosa. Entonces, es lo que te están firmando, todos apoyan. Pero después, cuando termina este, era otra cosa. Al final peleaste por un bono que al final te impide pararte, te impide paralizar. La negociación no fue buena para los funcionarios, finalmente. No, no fue buena, no fue exitosa. Porque, por ejemplo, al colega que falta un día le descuentan el bono. Entonces hay que mejorar esa ley. Hoy día queremos mejorar esa bonificación, le pedimos ayuda a los parlamentarios porque los funcionarios del registro CIRTAN entregando calidad, calidad y colaboración con la gente. Queremos que tú y la gente se vayan contentas del servicio. Pero de alguna forma. Muy bien, Julio, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Esperemos que los problemas del registro civil y los problemas internos se solucionen pronto para que el servicio a la gente sea el servicio que todos queremos, que los funcionarios también desean. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saluda a los colegas de la oficina Peña-Lolén, que ayer se incendió la oficina. Pero sí están brindando un buen servicio. Hay unos móviles entregando la documentación y la gente se ha quedado sin atención. Entonces, sí estamos preocupados. Muchísimas gracias.